¡Suscríbete al canal! 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 Más Pokémon, por supuesto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No sabes qué meter? Pues mete más Pokémon Digo, para algo son, ¿no? Mete más Pokémon Uno de este ¿Este es un Electrode? Sí, vamos a meter Entonces también Electrode Junto con Voltorb Que está más abajo Estos dos Y me quedan todavía 5 cartas más Lo que pasa es que no voy a poder Buscarnos en un turno, es lo malo Pero bueno, con suerte en un combate Terminamos el desafío y ya nos vamos a casa Prácticamente Un Pokémon más, vamos a meter también el Heliolisk Total Así que no puedo meterlas Pues bueno, vale, ya llegué a 60 cartas Vamos a quitar esta, que es falsa Y un Heliolisk Porque solo tengo dos Heliolisk Así que me queda una carta más Vamos a meter una carta de aquí ¿Qué podemos meter? Ya 24, ya 23 Ya 24 Blaskos Pues vamos a meter Uno de esos Por si de caso recuperamos algo Vamos a guardarla para poder usarla Me da igual Así que vamos a agarrarle esta eléctrica Y vamos a llamar EvoElectric EvoElect Así suena bien Tu vaga no tiene ninguna carta de energía ¿Quieres guardarla? Ah, pero si te deja usarla y todo Perfecto Pues vamos a hacerlo así rápido A lo que salga A lo que salga prácticamente Por eso no he visitado a la tienda Tampoco he jugado Así que Mejor no he visitado a la tienda ¿Dónde está? ¿Tundershock? No, es esta Ah, es esta EvoElect Nada más empezar vamos a decir Sorry Evolution Evolution Challenge Vamos a llamar Me parece que se llama Los desafíos diarios en inglés Challenge ¿Jari Challenge? O lo trabajaron de otra manera Porque si lo trabajaron de otra manera Lo voy a decir mal Y tal vez la persona no me entienda En todo caso vamos a empezar rápido No es ahí, ¿verdad? No, es acá Sorry Evo Challenge Creo que sin la U Y ya está Vamos a terminar con esto rápido Me da igual Vaya Eso no fue lo que esperaba Pero me da igual Al mismo tiempo Al mismo tiempo me sigue dando igual Sinceramente Aquí ya tenemos dos evoluciones Que se hace a la puerta El chico me imagino que Va a decir No, pues ya está Ya gané Pues sí Va a ganar Por supuesto que va a ganar Es imposible que pierda Por supuesto ¡Uy! Un Hydrago Next Les dije que yo tengo dos de estos O creo que son tres De hecho unos full art Igualito se los muestro Ya que tenemos tiempo Iba a hablar de un tema No sé si ayer vieron el capítulo De Super Mario Maker Y... Esperaron No, espérate Sí, sí fue ayer Así que Esperarán que diga algo Lo voy a decir en este capítulo Porque este capítulo Imagino que va a ser muy corto Así que solo voy a decirlo De Breakthrough Y vamos a hablar de De lo que piso De desafíos diarios Ya que estoy haciendo esto Esa tontería No lo voy a volver a hacer Lo digo de una vez No lo voy a volver a hacer Pero aprovechando que tengo esta oportunidad Para decir lo que tengo que decir Voy a decirlo ya Y es que Yo no me acuerdo sinceramente Aquí entre nosotros No recuerdo Que fue lo que dije en su momento Sobre lo que opinaba De desafíos diarios Sí, sí, está bien esto No recuerdo Que fue lo que dije Sinceramente No tengo idea Sin embargo Puedo decirles ahora Que ya llevo un tiempo Jugando desafíos diarios Que me parece una tontería Está bien Pokémon 3G Es un juego Es un juego en línea Es un juego gratuito Es un juego Que no te pide Que compres nada Así que Es completamente normal Y es completamente normal Como digo Mantener algo Tienen Mejor dicho Tienen No sé qué estoy diciendo Se supone que ya he planeado Este tema Y ya se me olvidó Porque es lo que quería decir En todo caso Voy a usar la Ultra Por aquí A ver si consigo un Pikachu O un Pokémon Este por ejemplo No, mejor no Porque igual yo no tengo En la baraja Sería perder un turno Recuperamos a Blasco Lo lanzamos Para buscar una Galvántula Ya llevan 1, 2, 3 Cierto Ya llevan 3 Con esto buscamos A otro Manectric Y lo ponemos Ya llevan 4 Y ya no puedo hacer más Porque ya me quedé sin mano Es porque Debi meter Cipres Ahora me doy cuenta Que esta baraja Le falta más velocidad de robo Porque pasa esto Y ahora que hago Ahora que hago Tengo que meter Cipres De alguna manera Si no voy a perder Bueno, voy a perder Pero si no voy a perder Sin haber conseguido el desafío En todo caso Lo que estaba diciendo No recuerdo Que fue lo que dije al principio Cuando esto De los desafíos Surgió por primera vez No sé No tengo idea Que fue lo que Ya no me acuerdo Sinceramente Que fue lo que pensé Pero ahora puedo decir Que me parece Una idea buena Pero mal implementada Y es que Un juego en línea Gratuito Como es el TSG de Pokémon Tiene que tener algo Para que los jugadores Sigan queriendo jugar Están las expansiones Por supuesto Cada dos, tres meses Me parece que son Son cada tres meses Me parece Están las expansiones Cada tres meses Que obviamente Traen más cartas Traen más mecánicas Ya ven que En noviembre Vienen los nuevos tipos de cartas Las cartas Break Vienen también Uy Una nivel Me puede servir Para buscar a Pikachu O a Voltor Pero vamos a buscar a Pikachu Que tengo derecho No menos Los nuevos Megas Los Pokémon X En su momento Que antes eran Pokémon X Los Pokémon ¿Cómo se llaman estos? Focus? No, no, no Focus Bueno, los Pokémon Leyenda Y por un ejemplo Así Los Pokémon estos ¿Cómo se llaman? El Pokémon Este que tengo El Machamp que venía ¿Se acuerdan? O el Gengar que tengo O el Feralicator Que intercambio con Chasista Ayúdame Chasista ¿Cómo se llaman esos Pokémon? ¿Cómo se llamaban esos Pokémon? No me acuerdo sinceramente ¿Quién aguanta un golpe de... Ah, bueno, madre Tenemos dos Los Pokémon estos Que no sirven para nada ¿Cómo se llaman? No me acuerdo 5 por eso 1, 2, 3, 4, 5 Sí 1, 2, sí Sí, sí 5, 5 Faltan dos más Los Pokémon Empezaba con P Me parece Otra vez Empezaba con P Ya no me acuerdo Sinceramente Los Pokémon esos Que son de hace tiempo Y que aparecía solamente La cara en la ilustración Esos Pokémon Ya ustedes hablan A qué me refiero Y dicen No, pues vaya Qué pena No, no No usé eso Por lo menos En ese turno todavía Ah, vaya El juego tiene que ir Reinventándose cada cierto tiempo Para que las jugadoras Para que los jugadores Sigan queriendo jugar Es muy importante Para este juego En sí Porque tienen que tener Algo que llame A los jugadores A seguir jugando Yo al principio Pueden ver Uy Sí, vamos a usar A este bicho Piero Blasco Pero creo que Con suerte consigo Muchas más evoluciones ¿Cierto? Otra vez no Otra vez no consigo Ninguna evolución Otra vez no Espérate A ver Ay, debí usar primero La Ultra World No No No, tú tampoco Tú Tú sí Vamos a meter Un Electrike Y a ver si con la Ultra World Conseguimos un Voltor O algo por el estilo Un Manetic Está bien Digo un Manetic Un Electrike Y ya está Si no pierdo Con esto Termina el desafío O debería terminar Mejor dicho Yo al principio Tenía lo de Esta serie Ya es muy antigua Ya saben todos Que fue el primero Que subí A mi canal de YouTube Y de hecho Combate Diario Fue lo que empezó En su momento Era Era bueno Porque cada vez Cada día Podías jugar un combate Ya sé que perdías O ganabas Te daban monedas Me parece que estaban 15 monedas Y ya sé que Ya no importa si perdías O ganabas Te daban 10 monedas Digo 15 Perdón Fue un LL Eso no lo veo Que había buscado Pero luego Quitaban eso También había Los bonos diarios Por cierto Como lo voy Y lo sigo mal Ya está Ya Mátame No voy a hacer nada Gracias Por cierto Si, imagínate Que se rendía O algo por el estilo No me hubiese gustado Mucho Ya está Ya fueron 7 ¿Verdad? No conté mal Ya está No se deja que nos mate Ahora ¿Quién muere de nuevo? Ay No puede ser Manete Aguanta el golpe Eh, y lo que estaba diciendo Eh, un sobrecito Eh, un sobrecito Tal vez Está bien La idea está bien Pero fue mal implementada ¿Por qué? Por eso mismo Alto voltaje ¿Cuántas semanas llevamos? Bueno, cuántas semanas no ¿Cuántos desafíos diarios llevamos con alto voltaje Haciéndolo cada semana? Bueno, cada semana Ustedes me entiendan Es la tercera vez que hacemos alto voltaje Y seguido O sea, no No fue de Ah, pasó un mes Y está de nuevo Eh, cuál fue Es el menor de nuevo Bueno Ya saben que elijo el que sea menor Y es el tipo eléctrico El que es menor Y está bien O sea, está bien Vamos a hablar de Vamos a hablar un rato más Porque ya saben que ya empecé a hablar Y ya me puedo callar hasta el siguiente capítulo Está bien Está bien que metan desafíos diarios Está muy buena La idea fue muy buena Fue genial Te hace querer seguir jugando A pesar de que ya terminaste el juego Por así decirlo Que ya no te interesa tanto jugar Como iba diciendo antes Yo al principio Combate diario Jugaba un combate al día Ganaba, perdía Me daba igual Sinceramente Porque yo lo que quería llevar Las monedas ¿Me divertía? Sí Sí, había combates Que eran divertidos Como por ejemplo Algunos que ya no recuerdo Pero había otros Que no eran tan divertidos Como por ejemplo El de Megablast Esto me acuerdo De ese capítulo Creo que fue el capítulo 8 O por ahí Que me sacaron unos Megablastos Y ese sí fue divertido Porque estuve a punto de matarlo Me acuerdo O creo que no No sé El punto es que Ah, ahorita Hay vios combates Que son divertidos Y hay otros Que ya no son divertidos Y llega un momento En el que Te deja de divertir Perder a cada rato Hay que decir Hay que admitirlo A nadie le gusta perder Y obviamente Esto es un juego gratuito Pero no deja de ser Un Un juego Para tomar tiempo Como cualquier juego gratuito O O metes dinero Para hacerlo más rápido O tardas mucho tiempo Para ganar Lo que pase primero Vaya Un Playtowin Casi casi La diferencia Que aquí si pagas Realmente no puedes No puedes estar seguro Que ganes Porque puedes pagar Por ejemplo Te puedes comprar un sobre En la vida real Y con el codiquito Que te da Y pues traerlo aquí Pero si te vas a hacer Puras porquerías En la sobre Cuando en tu sobre Real te salió Un Pokémon X Por ejemplo Un Mewtwo X O algo por el estilo Por cierto La expansión de Breaktow Va a estar basada Bueno Va a estar centrada En Mewtwo Y sus dos mega opciones Mewtwo X Y mito Y Nomás lo quería mencionar Ya que estoy hablando de eso Está muy bien Está muy bien la idea El problema es justamente eso Cuando llega el punto En el cual Ya no puedes ganar Lo que tienes que conseguirte Pokémon X Para poder vencer A los Pokémon X De tus rivales No puedes ganarte No puedes ganar Con tus Pokémon favoritos Como el juego de Pokémon Así como el juego de Pokémon Que tengo aquí En mi mano Que ustedes no pueden ver Pero aquí lo tengo Créanme Aquí lo tengo Pokémon Omega Rubio Omega O Omega Rubio No sé cómo se pronuncia No me acuerdo Es como eso O sea El juego está ahí Tú puedes usar tu Pikachu Ganar la liga Con tu Pikachu Pero cuando juegues Con otra persona Si juegas con ese Pikachu Vas a perder ¿Por qué? Porque ese Pikachu No va a hacer que ganes Ese Pikachu No tiene las estadísticas Para vencer A un No sé A un Reshira No tiene las estadísticas Para vencer A un Greninja Es tal cual Pikachu no puede vencer A Greninja Y no es un legendario Bueno también es También es Yuver Vamos a dejar Bueno Un Pokémon de animatividad Bueno si es que Un Pokémon de animatividad Pues si tiene la sencilla El punto es ese ¿No? Tu Pokémon favorito No va a ser siempre El más fuerte Mi Pokémon favorito Ya mucha gente lo sabe Otra vez no Es Lucario Lucario mi Pokémon favorito No por su Mega Ya a mí me gustaba Desde la primera vez Que lo vi en Pokémon El Ministerio de Mew O algo por así Lucario y el Ministerio de Mew Me parece que se llama La película La octava O novena No sé O séptima No séptima no Octava Creo que es octava El punto es que No siempre tu Pokémon favorito Va a ser el que gane Aquí pasa lo mismo Tienes que Dejar de lado Cuál es tu estrategia Bueno Cuál es tu Pokémon favorito Para meterte A usar a los Pokémon Que van a servir Es tal cual No es tu baraja La que te No es la baraja Que te guste La que va a ganar Sino la baraja Que gane La que te va a gustar Eso es un punto importante Parece que es lo mismo Pero no es lo mismo Porque si quieres Que una baraja gane No siempre tiene que ser La que te va a gustar No siempre te va a gustar Te va a gustar ganar Pero no siempre te va a gustar La baraja en sí Hay excepciones Por supuesto El punto es Al que quiero llegar Es que ese Pokémon Tiene que tener algo Para que Los jugadores quieran Seguir jugando Para que los jugadores Quieran seguir Teniendo que pasar El rato aquí jugando Consiguiendo 40 derrotas Para que No sé Ilumina Porque eso es ilumina Y este no Bueno punto Para tener que conseguir 40 rival Matar a 40 Pokémon rivales Para poder conseguir Dos sobres De los 25 Que ya tengo yo Y que no me sirven para nada Bueno Bueno si sirven Pero no Se pueden tradear Es lo malo Este juego sería Mucho más sencillo Para todos Si cualquier objeto Cualquier carta Que consiguieras Cualquier sobre Que consigas Cualquier baraja La pudieras tradear Pero no 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 Solamente puedes tradear Lo que pagaste Si conseguiste un sobre En tu bonus diario En tu bonus diario Perdón No puedes tradearlo ¿Por qué? Porque no pagaste por ello No es tuyo Así que no puedes tradearlo No puedes intercambiarlo Por algo que así te sirve Eso por ejemplo Podría Podría cambiar Si era algo ¿Por qué aquí no tengo números? Esto está un poquito roto Un poquito roto Como iba diciendo Si pudieras tradear Esto El juego sería más rápido La gente tendría más fácilmente Lo que busca Pero no No puedes tradearlo Tienes que pagar Para poder tradearlo Así que ¿Qué haces? Pues bueno Tienes que recubrir al intercambio Tienes que recubrir a torneos Que no vas a ganar Si no tienes buenas cartas Eso que Madre de juego Funciona Que no vas a ganar Los torneos no vas a ganar A menos que tengas una baraja buena O mucha suerte Y tus rivales sean malos No es ahí ¿Qué vale? No Es que Vean esto Por un sobre de Antiguos orígenes Vas a desubrir Todas esas cartas Que de ahí No sé cuáles son buenas Uno Uno no es bueno Hay que admitirlo Spinac también Pero con tres creo que ya es suficiente Te viene en la baraja Volcarona Eso no lo conozco Ah no Si si lo conozco Evita los efectos de los habitantes Rueda de fuego Y hasta dos monedas Taca 20 daño por cada cara Tu rival cambia su común activo Poner su común en manga Bueno no está mal Está bien Pero yo no pienso que Esas tres cartas buenas Y el resto son relleno Prácticamente Valgan un sobre De esas porquerías Por un banet Que yo voy a dar A ver porquería Abre Me va a dar ocho cartas De las cuales Dos sirven me parece Igual y el balto y sirve O el banet Inclusive si quieres hacer O percusión Me acabo de meter la palabra Por cierto Vamos a ver esta Mi extra deal Por 10 cartas De las cuales Cuáles sirven A ver Esas cartas Cuáles sirven Veldum Ya tengo cuatro Es rápido Veldum se consigue En cualquier parte Va a echarme Inclusive tal vez Es lo mejor que hay ahí Y por cierto Ya está baneada Esta carta Así que no te sirve Vamos a ver Qué más hay aquí Un sobre De estas porquerías Por dos Por y con z ¿Qué tiene que poder ir con z? Descarta si dejas Por especiales Blablabla Y cuando descartas Durante el próximo turno De tus rivales Otra vez Puedes ser una soña menos Pues no está mal Un sobre de fuerzas fantasmares Por 4-1 Pues mira 1-1 es un buen pokémon Una buena carta Funciona mucho En dos barajas Que están competitivas actualmente O tres O tres tal vez De hecho sirve En cualquier baraja sirve Pero en una sirve Sirve mejor Obviamente En la de Vespiquen Sirve mejor Pero un sobre De un sobre Es como que ya No te está pasando Bueno aquí por ejemplo Igual No Esto no se ve Es bien bueno ¿Verdad? No Olvídalo No 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 Vínculo espiritual Brazo de Blablabla Mira mira El vínculo espiritual De Anfal Ese no lo tengo Entonces poco Es que no me han salido Un Lucario X Por dos sobres No me parece a mi Es un X Así que ahí si debes Para pedir más Cheren Que ya está prohibida Por cierto Así que tal vez Lo podría considerar Pero no Por antiguos orígenes No Descenas peligrosas Tengo una Dos caramelos raros Por Diez cartas De las cuales ¿Cuáles son buenas? Ninguna ¿El roto me es bueno? No creo No 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 creo En todo caso Lo que estaba tratando de decir Al punto que quiero llegar Ya para despedirme rápidamente Es que Un juego gratis Tienes que tener algo Para que los jugadores Sigan invirtiendo dinero Invirtiendo tiempo Para que sigan jugando ahí Yo en su momento Combate diario Me dejó de interesar Seguir jugando sinceramente Pero lo sigue haciendo Por el diario Por el bonus diario Bueno Un combate al día Pues que me cuesta 15-10 minutos Que me cuesta Consigo 15 monedas Que no va así para nada Está bien Y ya ahora Metieron Lo de los desafíos diarios Que es el punto En el que empezamos Los desafíos diarios Que es una buena idea Es una muy buena Implementación El problema Es que todos son lo mismo Todos son lo mismo Evoluciona Pokémon Haz daño Mata rivales Y ya Yo no recuerdo Yo no recuerdo Más tipos Yo no recuerdo Más desafíos Es matar Ganar Evolucionar Y hacer daño Eso es todo Lo que he visto yo Creo que Inclusive ganar No es una Me lo acabo de inventar Me parece Y solo porque No tengo una lista aquí No tengo como entrar De hecho si tengo como entrar A ver Un momento rápido Vamos a silenciar esto Vamos a buscar la lista Silénciate Ahí está Vamos a ver Vamos a mi canal Así rápidamente ¿Dónde puedo ver mi canal? Aquí Le picamos acá Ustedes no lo pueden ver Lo sé No se preocupen Que yo les voy a contar Lo que estoy viendo Pokémon TSGO Desafíos diarios Lista de reproducción De Agent Mac El primer capítulo Los seis psíquicos ¿Qué hacía eso? La verdad es que no me acuerdo Veinte derrotas Ah mira Si existen los derrotas No eso es lo de Vencer Pokémon Veinte derrotas 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 Evolución Evolución Hacer daño Derrotar Hacer daño Evolucionar Derrotar Derrotar Evolución Hacer daño Hacer daño Hacer daño Evolucionar Malos sueños ¿Ese cuál era? Me parece que es hacer daño Patada circular Hacer daño Hacer daño Hacer daño Hacer daño Hacer daño Matar Pokémon Hacer daño Maremoto Hacer daño me parece que era Hacer daño Hacer daño Hacer daño Evolucionar 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 Hacer daño Hacer daño No, de hecho esto es matar Matar Hacer daño Hacer daño Hacer daño Evolucionar Evolucionar Impacto hierro Hacer daño Ahí está Tres tipos De desafíos Existen en Pokémon Hacer daño Hacer 750 daño Hacer 500 Hacer 1000 Cantidad X de daño Con Pokémon De tipo elemental El tipo de desafío Evolucionar Pokémon Pon 7K de evolución Pon 3 Pon 5 Pon 10 Pon 20 Da igual el número Evolucionar A tus Pokémon De tipo Para que subiera Tu nivel Y el otro Matar a tus Pokémon Matar Pokémon rivales Aquí está Dejar fuera de combate A 40 Pokémon rivales No hay más Bueno En especial si hay Derrotas Gana 20 combates Versus Por así decirlo Hay 4 tipos De desafíos 4 tipos De desafíos Para 10 elementos Este es nivel Este ya está Nivel Ya va a llegar A nivel 3 No es el de Tipo de fuego El que más tiene Y Solamente hay 3 desafíos Solo hay 3 desafíos Yo me acuerdo Que al principio Había dicho algo Por el estilo No sé Que otros desafíos Pero está muy bien Imagínense Bueno Ahorita está muy sencillo Imagino que luego Pondrá No sé Confunda 5 Pokémon En una sola partida Duerme a 3 Pokémon Rivales En una sola partida Haz No sé Haz 400 de daño Entre los Pokémon De la banca Y del Pokémon activo Al mismo tiempo Sumándolo todo Algo así ¿No? Roba 10 cartas En un solo turno Gana por Por quedarte Por Gana porque Tu rival Se quede sin caras En su baraja Por ejemplo ¿Qué más puede haber? Así que más ¿Qué más puede haber? Así rápidamente Antes que se me quede Sin tiempo ¿Qué más desafíos puede haber? ¿Qué más desafíos puede haber? No sé Derrota a tu rival Sin recibir nada de daño Y que te dé No sé 8 de experiencia Eso está muy complicado Bueno no No muy complicado Se pueden Ah no no ¿Por qué no funciona Los compases por amigo? Bueno no importa El punto es que El punto El punto que quiero llegar Es justamente ese La idea es muy buena Lo de los desafíos Está muy bien Para fomentar De seguir jugando Quiero llegar a nivel 3 por 3 por 10 A nivel 30 Quiero llegar a nivel 30 Ya para ser el maestro Pokémon del TSG Está muy bien Está muy bien Porque fomenta Que seguir jugando Yo ya Probablemente ya no jugaría Tanto Pokémon Si no fuera por desafíos diarios Hay que admitirlo Primero era combate diario Luego fue semanal Y ya luego prácticamente Es cada 3 semanas Así que Los desafíos Fue una buena idea Fue una buena razón Para mí Para seguir jugando Aparte de querer ganar Las monedas Para pagar Las barajas De cada expansión Pero cuando Ya tengo que hacer Alto voltaje Evolucionar a 7 Pokémon De tipo eléctrico 3 veces seguidas Ya como que No es muy divertido Ya como que No es muy Innovador Novedoso Ni una razón Fuerte Para que yo siga jugando Realmente pienso Que la idea De los desafíos Era muy buena Pero la hicieron mal La mal aprovecharon No tuvieron creatividad En desafíos Siempre es lo mismo Siempre es hacer lo mismo Y siempre te van a dar Lo mismo Monedas Y ya Y luego Te dan un sobre Si consigas el nivel Y bueno Creo que si llegas a nivel 2 Te dan un sobre O algo El punto es que El punto es que es lo mismo Todo es lo mismo Si se Las ingenieran un poco más Si hubieran pensado Un poco más En la diversión Y no en un sistema De grindeo Asqueroso Como es este Le hubiese sido mejor Ahora lo están haciendo bien Con la escalera versus Vamos a verlo rápidamente Es una muy buena idea También Lo dije en su tiempo La escalera versus Es una buena idea Pero ya exageran Ya exageran 2000 rayitos Para conseguir una full art Que está bien O sea No es que exageren En este punto Consigues 10 rayitos Por cada victoria Tal vez 15 Si te va bien Si tu rival Era Tenía la ventaja Y ya me hicieron el favor En un video Anterior En los comentarios Decirme Cuanto es la cantidad De victorias mínimas Que tienes que tener Para ganar Ya se los digo yo Son 200 Si te dan 10 Si te dan 10 rayitos Por cada victoria Y el máximo El máximo premio Son 2000 Son 2000 rayitos Pues son 200 victorias Que tienes que hacer A lo mucho Tienes que ganar 200 combates En 3 semanas Para ganar La full art Completamente válido Pero hay gente Que no tiene tiempo Para hacer eso Antes estaba bien Cuando te pedían Nada más 720 monedas Digo rayitos Ahora te están pidiendo 2000 Ya es mucho más Que bueno Ahí ya es un tema Es un tema ya complicado Ciertamente No es lo mismo Una full art A una moneda A un ticket de torneo Es cierto Creo que tal vez Tal vez una full art Si vale 2000 rayitos Pero aún así Las carreras versus Es una buena idea Es una buena idea Sinceramente Está bien implementada Te dan premios Por ganar Combates Tal vez deberían darte Un poquito más de experiencia De rayitos Que haya diferentes formas De conseguir rayos No solamente ganando Que si pierdes También te den rayitos Para que todos puedan ganar Las cartas Bueno los premios Las recompuestas versus Obviamente Tal vez si ganas Imagínate que si ganas Te dan Lo que dije al principio Que dije No sé cómo funciona El sistema de repetición De rayitos Tal vez por cada Por cada daño Que haces Tú haces Ándale Imagínense Que por cada daño Que haces Te dan rayitos Obviamente No tantos Imagínate Por cada 10 daños Te dan un rayito Ah pues mira Haces 400 daños Y ya tienes 40 rayitos En nuestro combate Está muy bien Para llegar a 2000 Pues ya es más digerible Yo siento que El principal problema Que tiene La recompensa versus Hay dos Pero el principal Es el método De conseguir rayos Solamente consigues rayos Si ganas Y solamente ganas 10 rayitos Es muy poco Para conseguir 2000 Es muy poquito Sinceramente Lo que ganas Puedes ganar 15 Si Ah Si Puedes ganar 15 Si tu ponente Tiene la ventaja Antes de empezar el combate ¿Qué significa la ventaja? Pues no tengo idea Nunca he entendido Lo que es la ventaja Imagino que Significa que tiene más Tipos jugando O algo por el estilo Porque no No tiene nada que ver Con los tipos elementales Eso ya lo pude descubrir Ya me consta a mi Que no tiene nada que ver Con eso Si consiguieras rayos Por más acciones No solamente Obviamente dentro del combate Si no No te da sentido Ganar rayitos Comprándolos en la tienda No Eso ya no tiene sentido Ya no es recompensa versus Ya es recompensa por pagar Pero Si Como dije Hace unos minutos Si por cada combate Que jugaras Te dieran rayitos Por lo que hicieras No sé Conseguiste una carta de premio Ten 60 rayitos Bueno Tal vez no 60 Ten 10 rayitos Por conseguir una carta Una carta de premio Por cada golpe que haces Consigues un O sea Por cada 10 de daño Consigues un rayito Está bien Si confundes a tu rival Consigues 20 rayitos Si duermes a tu rival Consigues 20 rayitos Bueno Tal vez no Eso no Tal vez eso no Porque ya imagínense No manches Todos con barajas de dormir No Mejor no Mejor no Pero el daño Lo del daño Si es una idea Hacer algo Hacer algo Ganaste Sin recibir nada de daño Ten 100 rayitos Ah pues muy bien No manches Ahora si voy a jugar bien Y voy a hacer Barajas padres Barajas buenas Para que mate a todos mis rivales Sin recibir daño Está muy bien Mataste a dos Pokémon Al mismo tiempo Mataste a un Pokémon activo Y un Pokémon en la banca Con daño recíproco Por así decirlo Ah muy bien Ya está Maten El doble de daño El doble Lo que vas a conseguir Por matar a un Pokémon Te lo duplicamos Por matar a dos No bueno O sea Se entiende ¿no? Por los dos Se duplica Consigues cuatro veces más Por matar a uno Vaya Para que me entiendan Yo pienso que Ese es el principal problema Del modo versus La escalera Esta escalera de versus La forma de conseguir rayos Si lo hicieran De una manera diferente De una manera más Amigable Para el jugador Es lo importante Yo soy un jugador De este juego Y me aburro Me aburro de tener Que estar aquí jugando A ver si A ver si me sale Un rival Al que pueda vencer Y conseguir rayitos Y conseguir mis Sobrecitos O mi Beltalex Que es lo que A mi me importa El Pokémon X La Full Art Te la puedes guardar Los sobres Te las puedes guardar Porque ya los tengo Ya tengo 27 27 No me sirven Ya los sobres Ya no los quiero Dame la carta X Y ya Con eso estoy servido No me hagas tener que Ganar 69 combates Para la carta X Porque me voy a aburrir Me voy a aburrir Porque los rivales Siempre usan la misma baraja Siempre usan La misma baraja De Vespiken La baraja del Trico Bueno del Trico De la evolución De Septilex Siempre es lo mismo No hay variedad Pero eso Obviamente eso Porque De Pokémon Company No tiene la culpa No tiene la culpa Que los jugadores Se cierren A una sola baraja Que es la que funciona De hecho no tienen la culpa La culpa la tienen De hacer los rayitos Pero bueno Ya me terminé de quejar Vamos al siguiente capítulo Los veo en un rato Para el siguiente capítulo Obviamente pueden Dejarme sus comentarios Sobre lo que pienso Obviamente esta es mi opinión No es la verdad Obviamente puede ser Que alguien que juegue bien Que sepa jugar Que les guste jugar Tanto como a mi Pues mira Se divertirá Haciendo 200 combates Contra rivales Que pueda vencer O contra cualquiera Obviamente si eres La mejor baraja del mundo Pues te da igual Quien sea tu rival Te da igual Cuantas victorias te pidan Porque lo vas a conseguir Porque es fácil para ti Piensa en los jugadores Que no Pokémon Company Piensa en los jugadores Que no son tan buenos jugando Y que no pueden ganar Ni 20 combates seguidos Piensa en ellos Para darles Más Más rayitos O sea no piensa en mí Yo Yo va Si es cierto Que no se van No soy bueno jugando Pero tampoco soy De todo malo Eso quiero creer Pero hay gente Que si es mala Imagino Habrá gente Que a mí ya está empezando Dale un motivo Para querer seguir Jugando No 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 el estándar No el baraja automática Que todos usan La misma baraja O bueno Usan dos La de La de Lucario No La de Pangoro Y la de El bicho este El El tipo psíquico Que regalaron Con la expansión Dales algo más Por lo que Querer seguir jugando Dales un motivo Para querer seguir jugando La escalera A ver si es una buena idea Implemétala bien Mejorala Y vas a ver como Los jugadores van a aflorar Van a Van a Crecer como si fueran plantas Yo me despido ya Los vemos en el siguiente capítulo Que va a ser Ya saben que no es horas Y va a ser el de tiempo a cero Bueno Eso Hasta la próxima No